Régala hasta la muerte, baby Régala hasta la muerte, baby Uh-ah, uh-ah Yo la conozco, ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Fue tu pambo que le hizo mal Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar En el condón yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Mojadita, tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Bien bonita Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Ua, Manuel, Chris Jedi, Gaby Mnucil Oh, 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 oh Real hasta la muerte, oíte Los impajables, los Illuminati Real hasta la muerte, baby Pero bebe, 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 bebe Oh, 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 oh Real hasta la muerte, baby